Vamos a leer en el capítulo número 1 del libro de los jueces, vamos a leer el verso 1 hasta el 6 que dice Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en las manos de Madian por siete años y la mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los Madianitas se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Mire donde vivían los hijos de Israel a causa de los Madianitas, en cuevas, en cavernas. Verso 3 dice Es decir, eran tiempos de hambre, no dejaban que comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para desbastarla. De este modo empobrecí Israel en gran manera por causa de Madian y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Note cómo empieza la historia, la historia empieza diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y entonces vino Madian. Y en el verso 6 dice que al estar mal, al verse en esa situación, esos mismos hijos de Israel clamaron al Señor. Mire, aquí vemos un proceso de decadencia y futura restauración. Bueno, el libro de los jueces es un libro donde hay una sucesión de éxitos y fracasos. Mientras hay un juez, mientras hay un orden, mientras hay alguien que hace cumplir la ley, mientras hay una disciplina, mientras se busca a Dios, la nación prosperaba, la nación florecía. No es diferente hoy. Mientras hay orden, mientras hay disciplina, mientras hay autoridad, mientras se busca a Dios, esa nación prospera, esa familia, esa sociedad, esa persona, porque puede ser una persona que lo esté buscando el Señor y funcione bajo el orden de Dios, es bendecido. Amén. Pero cuando no tenemos una dirección, cuando no tenemos una autoridad, cuando no tenemos un gobierno, cuando lo que tenemos en nuestra vida es un libertinaje en lugar de una libertad, usted sabe que el libertinaje termina en esclavitud. Hay que diferenciar libertad de libertinaje, son cosas distintas. Y cuando vivimos en un libertinaje, entonces lo que tenemos es una anarquía, donde cada uno hace lo que se le da la gana. Y así no funciona ninguna sociedad. Vieron que no hay nada nuevo bajo el sol. Nosotros vivimos en Argentina, pero el mundo es así. Y esto que estoy leyendo pasó hace miles de años atrás. Así que tiempos de gloria, cuando la nación se ordenaba, cuando se buscaba del Señor, cuando había autoridad, cuando las leyes estaban y se cumplían. ¿Me estás siguiendo hasta acá? Las leyes están. El problema es que muchas veces en determinadas etapas de la historia de una nación, aunque estén las leyes, hay momentos donde no se cumplen. Y entonces como no hay justicia, el corazón de los hijos de los hombres está inclinado al mal. Porque cuando hay justicia, hay premios y hay castigos. Y necesitamos una sociedad donde haya recompensa para el que se esfuerza, para el que se sacrifica, pero donde haya también un castigo para el que no lo hace. No pueden estar todos iguales el que hace las cosas bien y el que hace las cosas mal. ¿Me estás siguiendo hasta acá? Tiene que haber diferencia entre el que estudia y el que no estudia, entre el que trabaja y el que no trabaja, entre el que se desloma y el que quiere vivir de los planes. Perdónenme que se lo diga, pero tiene que haber diferencia. Yo, ojo, no estoy en contra de los planes en el caso de las personas y familias que realmente lo necesitan, porque hay gente que los necesita de verdad. ¿Está bien? Para eso tiene que estar el Estado. Hay gente que los necesita de verdad, pero hay otros que no. Entonces se acostumbra uno a vivir de una manera y en lugar de nivelar para arriba, ¿qué hacemos? Nivelamos para abajo. Y eso siempre termina en desorden, termina en caos, termina en una anarquía. Y así era Israel en aquellos años. Un tiempo de gloria, un tiempo de fracaso. Se levantaba un juez, otra vez buscaban de Dios, otra vez orden, otra vez la ley se cumplía. Así estaban viviendo. Bueno, en este tiempo le dan las espaldas a Dios y entonces están mal. Cuando uno le da las espaldas a Dios, termina como esto. ¿Cómo terminaron? Empobrecidos. ¿Qué más? ¿Cómo terminaron? En las cavernas terminaron. Cuando uno vive en el desorden, cuando uno no tiene una autoridad, cuando las leyes pareciera ser que no existen para uno, y cuando uno se olvida de Dios, termina en un estado de cavernícola. Y Dios no quiere que nosotros funcionemos como cavernícolas. ¿Está de acuerdo? Pues así estaba esta gente. Pues bien, a todo esto se iba a levantar un hombre llamado Gedeón, a quien Dios observó, a quien Dios dio. Dios aún hoy sigue buscando a valientes. ¿Amén? Hace un rato pregunté dónde están los valientes despiertos, algunos levantaron las manos. ¿Dónde están los valientes dormidos y otros levantaron las manos? Pero valientes al fin. Dice en el libro del profeta Joel, o Joel, como más le guste a usted, despertad a los valientes, proclamad guerra. Hay guerra a veces, ¿amén? Cuando Madian saca ventaja, es necesario levantarse en armas. Claro, las armas que nosotros tenemos no son las carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas, argumentos, todo lo que se levanta con altivez en contra de Cristo Jesús. Así que Dios sigue hoy buscando valientes. ¿Amén? Y en este caso lo encuentra en un lagar. Un lagar es un lugar donde se pisan las uvas para hacer vino, como una piletón. Él estaba allí, pero en lugar de pizarse vino, el hombre estaba separando la paja del trigo, el hombre estaba preparando los alimentos para su familia. Mientras muchos estaban en las cavernas, este hombre estaba en el lagar. Por eso Dios vio a ese hombre y lo vio valiente. ¿Amén? Yo no sé cómo se veía Gedeón a sí mismo, pero Dios a Gedeón lo vio valiente. Y es necesario ser valiente. Note usted que este muchacho, en un momento, cuando Dios lo manda, más adelante está, ¿no? Cuando Dios lo manda, en el verso 14, mire, vamos a leer, 6.14, yo se los voy a leer. Ve, le dice, con esta tu fuerza salvarás Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Porque Gedeón habrá pensado, ¿y qué tengo yo para hacerle frente a los madianitas? La verdad que no tenía nada Gedeón para hacerle frente a los madianitas. Los madianitas, ya leímos, eran innumerables. Arrasaban la tierra como si fueran langostas y no dejaban nada. ¿Qué fuerza tenía ese hombre? Bueno, Dios sabía que lo poco o mucho que tenía ese hombre, alcanzaba en las manos de él. Ahora, si ese hombre había actuado solo con su fuerza y con su sabiduría, y con esa fuerza y sabiduría haberle hecho frente al gigante o a los madianitas que tenía al frente, no iba a poder vencerlo. Pero con Cristo somos más que vencedores. Por eso dice, no te envío yo. Qué bueno es saber que no vamos en nuestro nombre, ni siquiera vamos en el nombre de una institución. Cuando usted va y da un paso de fe, no lo hace en nombre de cita con la vida ni de los pastores de cita con la vida. Lo hace en el nombre del Rey de Reyes, Señor de señores, nombre ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que es el Señor. ¿Amén? Claro que sí. Así que la valentía es necesaria. La valentía es un requisito fundamental para lograr las cosas en la vida. No te podés esconder toda la vida ni terminar en una cueva o en una caverna. Para vencer las presiones se requiere ser valiente. ¿Escuchaste, joven, adolescente, que estás aquí? A veces las presiones del grupo son grandes, ¿no? Y hay que ser valiente para ir en contra de la corriente, para mantener firmes las condiciones las convicciones, hay que ser valiente. Lo fue Daniel. Lo fue Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel en el Pozo de los Leones terminó por ser valiente y mantener sus convicciones. Y Sadrach, Abednego, terminaron en un horno de fuego. Fue necesaria la valentía. También hay que ser muy valiente para reconocer la necesidad. Los orgullosos no son valientes, son soberbios. Pero una persona humilde puede llegar a ser valiente. Un soberbio nunca podrá ser valiente. Podrá llegar a ser un violento, pero nunca un valiente. ¿Amén? Porque cuando hay necesidad para reconocerla, hace falta mucho valor. Para poder cambiar de vida, para poder dejar un vicio, un pecado, se requiere de mucha valentía. ¿Está de acuerdo conmigo? Esa valentía que tiene que ver con lo emocional, con lo moral. Mire, cuando David se enfrentó al gigante Goliat, necesitó de valor, ¿o no? Necesitó de coraje ese hombre. Bueno, para enfrentarse a los gigantes de la vida, que para David se llamó Goliat, no sé cómo se llamará para vos, necesitas de valor, necesitas de valentía. Y así tantos otros. El mártir Esteban, cuando se enfrentó a los religiosos recalcitrantes de su tiempo, necesitó valor, terminó apedreado, necesitó valor para ir ahí. Ni hablar de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber necesitado valor y ser muy valiente para cargar con la cruz, calmino al Golgote y morir allí por vos y por mí. ¿No te parece? Entonces, así como Gedeón, nosotros hoy no somos la excepción. Dios está buscando valientes. Dios está llamando a alguien que se atreva a creerle para traer bendición, para traer libertad, para quitarle de las garras de Satanás aquellas cosas que nos pertenecen, son nuestras y que hemos perdido por alguna situación o causa. En esta, fue desobediencia a Dios, que puede ser una de las tantas causas por las que uno pierda las bendiciones del cielo. Ahora, hermano, cuando Dios encontró a este hombre, a este valiente, mire, lo primero que le dice lo leímos recién, ¿no? A ver, en el verso número, yo te digo, en el verso número 11 y 12 dice, vino el ángel de Jehová, estoy en el capítulo 6, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joasas, virreita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire, lo primero que le dice el Señor, varón esforzado y valiente, ese hombre queda sellado con una palabra de bendición. Yo quiero decirte que Dios no está en el negocio de maldecirte, sino de bendecirte. Y Dios declara siempre una palabra de victoria y de bendición sobre tu vida. El mundo dirá que no podés, el diablo dirá que no servís, Dios dice que sí podés y dice que sí servís. El mundo dirá que no tenés, Dios dice que todo lo tenés en el Señor Jesucristo. El mundo dice que sos un perdedor y Dios dice que sos un conquistador, que sos un valiente. Pero debes creerle a Él. El Señor te va a sellar siempre con una palabra de bendición. Por eso te dije, Dios lo vio a Gedeón valiente. No sé si Gedeón se vio valiente a sí mismo, pero tuvo que venir el Señor para afirmar esa verdad, esa realidad sobre la vida de Gedeón. Yo quiero decirte que todos los que estamos aquí somos útiles en las manos de Dios. Fuimos diseñados por Dios para ser unos ganadores, unos conquistadores. No naciste para ser un fracaso, un vil, un arruinado, un perdedor. No naciste para ser una persona que de diez no pega una. Naciste para la conquista, naciste para la victoria, naciste para que te vaya bien. El problema es que el diablo nos ha estado mentiando durante toda nuestra vida, del día que nacimos, que no servimos, que no valemos, que somos unas porquerías, mentiras del infierno. Dios a vos y a mí nos diseñó para cosas grandes. En Dios podemos hacer proezas, hermanos. Cosas que nadie ha hecho, en Cristo las podemos lograr. Amén. Ahora, un valiente va a necesitar algo. Un valiente va a necesitar un desafío por delante. Para David el desafío se llamó Goliath. Cada uno de nosotros tiene un desafío por delante. No sé cuál es tu Goliath. Un vicio, una persona que te hace la guerra, un pecado, un desorden, la miseria, los rencores, los odios. No sé cuál será ese gigante, pero ese es el desafío que tenés por delante. Y ese gigante te está gritando todos los días, como le gritaba Goliath a la nación de Israel durante 40 días, mañana y tarde. Ese desafío te está gritando. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacerlo del ejército de Israel que se escondía detrás de las piedras? ¿O vas a hacerlo de David que lo vas a enfrentar? Acordá de que con Cristo se pueden vencer esos gigantes. ¿Amén? Muy bien. El asunto es que ese gigante fue vencido en aquel tiempo por David y hoy puede ser vencido por nosotros. Y el gigante que tenía Gedeón eran 135 mil medianitas. Eran algunos, ¿no? Había que hacerle frente a eso, ¿no? Así que le pone un desafío por delante. Mire, hermanos, yo te nombré a algunos gigantes. No sé, yo quisiera que cierres los ojos un momento y pienses cuál es tu gigante. Tal vez es la droga, quizás el alcohol, la avaricia, tal vez es la lujuria, quizás es la fornicación, tal vez es el chisme, quizás la pornografía. Pero sea cual sea ese gigante, podés enfrentarlo y vas a salir en victoria. ¿Amén? Abrirte tus ojos, por favor. Otra cosa, otro paso importante para llegar a la victoria del valiente, vendría a ser el tercer paso, ¿no? Es que Gedeón va a presentar una ofrenda al Señor. Mire lo que dice Jueces capítulo 6, pero el verso 18. Te ruego que no te vayas de aquí, eso le dice Gedeón al Señor, hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el ángel de Jehová le respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura con una hefa de harina. Puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. La encina es un árbol, ¿no? Ahora, note usted lo que hizo Gedeón. Gedeón, cuando recibe la palabra de bendición de parte del Señor que le dijo que era un valiente, cuando Gedeón recibe y tiene un desafío enfrente, lo primero que va a hacer Gedeón es llevar una ofrenda. Las ofrendas son las que nos abren camino. Las ofrendas son las que nos hacen sentar en lugares de autoridad, que estemos arriba y no abajo, que seamos cabeza y no cola. Las ofrendas hacen que se abra delante de vos la ventana de los cielos y sean derramadas bendiciones hasta que sobren y abunden. De tal manera que le prestes a mucho y no vivas de prestado. Por eso la importancia de saber dar, de saber ofrendar. Note usted, habíamos leído al principio que había hambre, había escasez. Los madianistas no dejaban qué comer. Sin embargo, este está llevando un cabrito, hermano mío. Este está dando de tal vez lo que no tiene. Está dando tal vez de todo lo que, de lo que él, perdóname la palabra, de todo lo que él se podía agarrar o aferrar en tiempos de escasez. Porque cuando estés en tiempos de escasez, vos te aferrás. Sin embargo, cuando sos desprendido, porque sabés a quién le estás dando, sos bendecido también. Amén. Mire, me viene a la mente el profeta Elías. El profeta Elías oró y no llovió por espacio de tres años y medio. Volvió a orar y vino el agua. Pero antes de eso, la nación tenía que decidirse quién era Dios. Si Jehová o si los Baales. Entonces el Dios que iba a hacer descender fuego del cielo sobre un holocausto, ese iba a ser Dios. Y así fue que los profetas falsos oraron hasta el mediodía. No pasó nada. Llegó la hora del sacrificio, a las tres de la tarde. Y dice que el profeta Elías preparó allí todo y hizo una zanja y pidió que la llenen de agua. Y le metieron una, otra y otra vez agua. Hermano, hacía tres años y medio que no llovía. ¿Qué es lo que dio? Lo que no había, lo que ni tenían. Eso dieron. Una ofrenda. Y una ofrenda hizo que una respuesta venga de parte de arriba. Acordate, la ofrenda va a hacer que las respuestas vengan de parte del cielo. ¿Amén? Muy bien. Entonces, cuando uno da, comienza a recibir respuestas de parte del cielo. Ahora, continuando con esto, le lleva lo que no tiene. Le lleva un cabrito. Da una ofrenda. Recién lo hicimos, ¿amén? Yo dije, esto es algo sagrado. Un cabrito y pan. Y este es un buen principio. Cuando no sepas cómo empezar, porque vos podés tener una palabra. Vos, desde aquí, nosotros escuchamos palabras preciosas, palabras poderosas, ungidas, que nos impregnan fe. Cuando el pastor Carlos nos habla, nos llena el corazón de entusiasmo, de fe. Nos desafía. ¿Amén? Nos dice que podemos y nos desafía. Ahora bien, ahora el que va a salir ahí afuera, después, el que tiene que pelear mañana, lunes, martes y así sucesivamente, con todos los cotidianos, sos vos. Cada uno tiene que hacer su lucha personal. Nosotros los pastores, en el caso mío, yo el lunes estoy acá. Pero usted el lunes tiene que estar peleando con el banco, peleando con el vecino, peleando con el mal llevado del fondo, no sé. Yo peleo con algunos diablos que vienen a visitarnos, no más acá. Cada uno tiene sus batallas, ¿amén? Entonces, un buen comienzo es ofrendar. Noten que antes de hacerse responsable o hacer frente a la situación, él ya tiene la palabra, él ya tiene el desafío, es ofrendar. Cuando no sepas qué hacer, ofrenda. La ofrenda te va a abrir el camino. ¿Amén? Muy bien. Otro punto importante, lo podemos leer en jueces 6, 28, 29. Dice, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron aquí, que el altar de Baal estaba derribado y contra las imágenes de acera estaba, perdón, y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Bueno, aquí hay símbolos de idolatría. Baal, la estatua del dios cananeo Baal, estaba derribado. La imagen de acera, una diosa a la cual se le ofrendaban cultos relacionados con la sexualidad, estaba también allí cortado. Y había un toro que había sido ofrecido en holocausto sobre el altar. Note usted que lo que hace después, lo primero que hace después este hombre, es cortar con todo aquello que no le da gloria a Dios. Es decir, con todo lo que ocupa un lugar que tendría que ocupar nuestro Señor. Para ser más claro, contra la idolatría. Por eso ataca las imágenes. Prestenme atención. Por eso destruye las imágenes. ¿Qué le había dicho Dios a Moisés? ¿No te harás? Para que no te postres ante ella, ni le rindas tu vida, tu ofrenda a la imagen. ¿No te harás? Bueno, usted me dirá, no, pero yo hace mucho que la estatuita que tenía del sang no sé cuánto no la tengo. Bueno, sí, eso es una imagen, claro. Pero hay imágenes que se forman en tu mente. Hay imágenes que se transforman en ídolos que pueden ser un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un trabajo, algo material, el auto, la bicicleta y la moto pueden llegar a ser tu ídolo. Yo quiero decirte, y me digo a mí mismo, que Dios no comparte su gloria con nadie. Ese es un ejemplo de imágenes. Hay otros ejemplos de imágenes. No te harás imágenes. Recién leíamos, ¿no? Hoy decíamos que hay varios tipos de gigantes a los cuales uno tiene que enfrentarse, hay varias especies de mañanitas. Y uno de ellos, por ejemplo, es, lo decíamos recién, la pornografía. Crea una imagen en tu mente. Una imagen que está ahí. No la tocas, pero la estás viendo en tu mente. Y terminás postrado ante ella, rindiéndole un sacrificio, porque toda ideidad, todo ídolo demanda un sacrificio. Demanda una ofrenda. ¿Sabías eso? Por eso no te presentarás con las manos vacías en la casa de Dios. Bueno, ahí estás ofrendando a la persona correcta, al Señor. Bueno, pero ¿qué me demanda la imagen llamada pornografía? Y lo primero que te demanda es la masturbación. Esa es la primera ofrenda que te demanda. Pero vienen muchas otras ofrendas atrás de eso. Vienen abusos de niños y hasta homicidios y perversiones de todo tipo. Todo eso son las ofrendas que te demanda una imagen. Por eso debes atacar todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y eso es lo que hace Gedeón. Tiró por tierra todas las imágenes, las hizo pedazos. Nota que una de las imágenes era acera. Y yo te dije que había culto sagrado, pero con prostitución atrás. Así que hay que terminar con toda imagen. ¿Amén? Si querés llegar al éxito como valiente de Dios. Si querés salir de tu cueva, de tu lagar, viviendo escondido toda la vida. Y hacerle frente a esas dificultades, a esas madianitas que tenés por delante. Otra de las cosas importantes, que una vez derribados los ídolos, Gedeón ahora está listo para la batalla. Ahora, usted sabe que no se puede ir a pelear sin la gracia, la unción y el poder del Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo? Sin el Espíritu Santo nadie puede tener victoria. ¿Cuántos de aquí recibieron a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida? Lo felicito, es importantísimo. Porque eso te garantiza la entrada a su gloria, la entrada a su reino. ¿Estás de acuerdo con eso? Muy bien. Ese nuevo nacimiento te garantiza también eso, ¿no? Pero es la llenura del Espíritu Santo el que te hace un representante del reino en la tierra. El nuevo nacimiento te va a conectar con el trono de Dios, vas a tener relación con el Señor. Pero la llenura del Espíritu Santo va a hacer que te levantes contra los tronos de Satanás. El nuevo nacimiento te va a convertir en un hijo. La iglesia te va a reconocer como hijo de Dios y como parte del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Pero el Espíritu Santo te transforma en un soldado del reino y el que te termina reconociendo a Satanás como un guerrero. Por eso cuando fueron los hijos de Exceba que andaban haciendo exorcismo, dice que reprendieron al diablo y dijeron te conjuramos en el nombre de Jesús ese que predica Pablo. ¿Y qué le dijo el diablo que había adentro? Yo sé bien quién es Jesús. A Pablo también lo conozco. ¿Y ustedes de quiénes son? Y salieron golpeados y heridos. Entonces, hace falta poder, hace falta la gracia, la unción del Espíritu Santo. ¿Amén? Miren, para enfrentar a Madian, y entienda lo que estoy diciendo en esta mañana, vamos a necesitar algo más que buena música, predicadores carismáticos y linda palabra. Vamos a necesitar la gracia y la unción del Espíritu Santo. Y eso es algo que cada uno de nosotros tiene que buscar. ¿Escuchó lo que le dije? ¿Por qué? Mire, el Espíritu Santo no se lo puede dar ningún humano a usted. No me lo puede dar ninguna persona a mí. El único que lo da es el Señor. Porque Juan el Bautista bautizó con agua, pero venía uno después de mí, que es antes de mí, dijo, que les va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Busque de cielo, busque del Señor Jesucristo. Ser lleno del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo usted será muy buena persona, pero será más que eso, una buena persona. Pero con el Espíritu Santo usted, además de buena persona, será un conquistador, un vencedor, un victorioso. Porque Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y además serás testigo de Él. Otra cosa importante para llegar a la victoria del valiente es confiar en Dios más que en uno mismo. Por eso dije, no era con la fuerza, ¿no? El Señor le dijo, con esta tu fuerza. Porque Dios sabe lo que ha puesto. Dios te formó a vos y a mí en el vientre de cada una de nuestras madres. Dios sabe de qué madera estás hecha. Si Dios te manda es porque sabe que podés. Pero no estás solo, está Él respaldándote por decir, no vas en mi nombre, no voy yo con vos. Ahora, confiar en Dios es fundamental. Mire lo que dice la Biblia en Jueces, capítulo 7. Vamos un poquito más adelante, ya estamos cerca del fin, no se me impaciente. Si ya se aburrió, espéreme un ratito más. Jueces 7. Jueces 7. Vamos a leer desde el verso 2 al 3. Jehová le dice a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Es decir, son muchos. No sea que Israel se crea que porque son muchos tuvieron la victoria. Y entonces se alaben a sí mismos y se olviden de mí, dice el Señor. Entonces el Señor le dice, verso 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galad. Y se volvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Había 32.000 personas. Se volvieron 22.000 y quedaron 10.000. Acuérdate, había 32.000 y quedan ahora 10.000. ¿Qué manera había asustadizos en ese ejército? Eran 32.000 y 22.000 arrugaban. Por eso la orden fue esta. El que tenga miedo, el que se estremezca, madrugue y váyase. Y vuélvase. Ahora mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 20, verso 8. ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Para qué vas a estar rodeado de gente que en lugar de alentarte, de transferirte un espíritu de fe, de conquista, de posibilidades, lo que te transfiere es imposibilidades, dolor, miedos y temores. Esa gente no la necesitas al lado. Esa gente es un lastre que se prende tu camiseta y no te deja llegar a la meta. No necesitas esas personas a tu lado. Puede que estén, pero no las escuches. Puede que estén, pero no contés con ellas. ¿Me estás entendiendo? Porque no vas a llegar lejos. Acordate, ¿cuántos espías mandó Moisés a la tierra prometida? Doce. Bueno, ¿quiénes estaban entre esos doce? Decirlo más fuerte, ¿está bien? Muy bien. Caleb y Josué. ¿Los otros, cómo se llamaban los otros diez? A ver, tirme un nombre. Nadie se acuerda. Están escritos en la Biblia, pero nadie los tiene en mente. Porque solo nos acordamos de aquellos que valía la pena que estén ahí. Oiga, de doce, dos quedaron. De treinta y dos mil, diez mil quedaron. Cuidado, no te rodies con mucha gente, porque sí. Porque a veces la mucha gente molesta. Es preferible que vayan dos, tres o cuatro, pero con ganas, y no diez mil que te hacen renegar y perder el tiempo. Porque a veces tu fuerza y tu energía la terminás aplicando en todos esos cabezones que están atrás tuyos para ver si llegás a algún lugar. En lugar de aplicarla en esos dos o tres o cuatro que vale la pena que lo apliques. Oiga, nos pasa a todos esto. Muchas veces la gente que más demanda es la gente que más se prende de uno. Son esas sanguijuelas que chupan la sangre, pero nunca aportan nada. Querido mío, aprendé a atacar esa situación. Están ahí, bueno, déjalo, viven de eso, bueno, déjalo, que coman de eso, de las migajas que caen por atrás. Pero vos y los pocos que te siguen, sigan adelante, sigan a la conquista. En esos pocos que te siguen, invertí. En esos pocos que entienden a dónde querés llegar, invertí. No renegués. Amén. Se hace fácil decirlo. Sé lo que les digo como pastor, porque sabe a veces como pastor, la gente que más te toma y más te absorbe. Esa gente no te deja invertir en las otras personas que son poquitas tal vez, que son las que te van a llevar a un destino de grandeza. Bueno, esto ya lo dijo un contador que se llamaba Pareto. No está en la Biblia, pero hay una ley, la ley del 20-80. El 20% de la ropa que tenés en el placar la usás, el otro 80 está colgada. El 20% de los empleados de la fábrica trabaja, el otro se rasca. Es así, funciona de esa manera, es una ley, ¿eh? La descubrió un contador. Bueno, debemos dedicarnos a ese 20%, ¿amén? Ahí ponen la ficha. Así que Dios le sacó 10.000. Ahora Dios le dice, sigue siendo mucho, y usted sabe que fueron, tomaron agua, unos se arrodillaron, otros no se arrodillaron. Entonces dijo, quedaron 300. Y le dijo, con estos 300. De 32.000 a... Bueno, con esos 300 tenía que enfrentar a 135.000. ¿Cómo hacés para enfrentar 135.000 con 300? Por uno de los del pueblo de Dios, había 450 de los enemigos. Ocho eran muchos, ¿no? Si no es con la gracia de Dios. Como dice el profeta Zacarías, no es con ejército, no es con espada, más con mi espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, confiar en Dios entonces. Entonces, porque era evidente que iba a ser la victoria del Señor, porque con 300 no se puede vencer a lo que yo te dije. Luego, vamos a leer lo que dice el verso 11 y 15. Capítulo 7 de Jueces, verso 11 y 15. Verso 11. Dios le dice a Gedeón, y oirás lo que hablan. Los marianitas, los del mundo. Anda a escuchar lo que dicen. Entonces, tus manos se van a fortalecer y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, fura, su criado, hasta las puertas, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los marianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Vieron una multitud. Sus camellos eran innumerables como la arena que estaba en la ribera del mar. Cuando llegó Gedeón, y aquí, que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, y aquí yo sueño un sueño, veía un pan de cebada que rodaba, bla, bla, bla. Bueno, están hablando ahí. Y eso que escucha Gedeón le hace entender, le hace dar cuenta a Gedeón de que habían sido entregados en sus manos. Miren, hermanos míos, Dios no te manda a escuchar al mundo para que la queja, la maldición y la inmundicia que el mundo habla se te transfiera a vos, sino para que te des cuenta en la condición y en el estado en el que estás. Jesús dijo, mirad cómo es, porque todo lo que el hombre es, oye, eso se le añade. Usted no está para escuchar al mundo en el sentido de que se le añade lo que el mundo dice, sino para percibir lo mal que está el mundo y el miedo que el mundo le tiene a usted, bendito, bendita hija de Dios. Dice la Biblia que Gedeón escuchó aquellas palabras, Gedeón oyó esas palabras y entonces él entendió que la victoria estaba garantizada. Hermano, no te dejes asustar por el mundo. El mundo habla mucho, el mundo exagera mucho. El mundo utiliza con sabiduría o con sagacidad, mejor dicho, las palabras para envolverte. Por eso no escuches eso. Ellos hablan mal, usted hable bien. Ellos escuchan inmundicia y hablan de todo eso, hablan de destrucción, de fracaso. Usted deje de escuchar eso y hable lo correcto. Amén. Ahora, otro punto importante para llegar a la victoria del valiente, lo dice el verso 16, y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, es decir, tres grupos de cien, dio a todos ellos trompeta en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cártanos. Es decir, había allí fuego, unas antorchas, pongámosle, adentro de esos cántaros. Note usted que los cántaros estaban, ¿cómo estaban los cántaros? Vacíos. Cántaros vacíos. ¿Puede poner en pantalla 2 Corintios 4, verso 7? A ver. Esto escribió el apóstol Pablo. 2 Corintios 4, 7. Pone en pantalla y lo leemos de ahí. Segunda carta a los Corintios 4, 7, por favor. Le quitaron la carta a los Corintios. Pero está en la Biblia, ahí está. Mire qué dice. Pero tenemos este tesoro, ¿en dónde? Para que la excelencia del poder sea y no de nosotros. Ese cántaro, ese vaso de barro. Para que esté el tesoro, que es el fuego, la tea ardiente, que es el Espíritu Santo, que es Dios, es necesario que esté vacío ese cántaro. Por eso tenemos cántaros vacíos. Mientras nosotros estemos llenos del yo, difícilmente pueda contener las teas de fuego ardiente adentro. ¿Estás entendiendo lo que te quiero decir? Por eso, esos vasos, esos cántaros, si no están vacíos, estarán llenos de orgullo, de mentira, de vicio, de pecado, de idolatría, del yo, en lugar de estar llenos de Cristo. Usted sabe que por una ley física, dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar. Ahí hay un bafle, ¿lo ve? Está ese bafle. Yo no puedo meter la Biblia en el espacio físico que está ocupando ese bafle ahora. Es una ley física. Si este templo está lleno de inmundicia, no podrá estar el Señor Dios Espíritu Santo. No podrá estar su fuego. Por eso es necesario que se produzca ese vacío, para que la excelencia sea de Él y no nuestra. Muy bien. Ahora fíjese lo que va a pasar después. Vamos a leer en el verso 20, para ir adelantando un poquito. Verso 20. Estoy en jueces 7, verso 20. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. ¿Qué hicieron? Quebraron los cántaros, que llevaban en su mano izquierda. Y las teas, las antorchas, en la derecha y las trompetas que tocaban y gritaban. Por Gedeón y su espada, ¿no? Por Jehová y Gedeón, la espada de Jehová. Bueno, note usted que hubo que romper los cántaros. ¿Está viendo el proceso usted? Lo sacan de una cueva, de un lagar, le ponen una palabra de fe, le envían un desafío. El hombre lo primero que hace es ofrendar. Después de eso ataca la idolatría, ataca toda imagen, ataca todo aquello que ocupe el primer lugar. Entonces está listo para hacer frente. Pero son muchos. Entonces Dios le dice, no, 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 son demasiado. ¿Van a confiar en la fuerza propia? Y los redujo a cuánto? A 300, ¿amén? Y luego le da la orden de los cántaros, que tenían que estar vacíos. Pero luego esos cántaros tuvieron que ser rotos. Hermanos, usted puede ser valiente, pero no será vencedor y victorioso. Hasta tanto no deje salir afuera suyo el poder de Dios. A ver si lo entiende. O yo lo explico mejor. ¿Te acordás de las palabras de Jesús cuando dijo, si el grano de trigo no muere, queda sin fruto? Oiga, un grano de trigo, una cosita chiquitita, sí. ¿Qué tiene el grano de trigo adentro? El potencial de la vida. Pero la vida no aparece a menos que se rompa la cáscara. Tiene todo el poder de la vida adentro, pero la vida no se manifiesta a menos que se quiebre la cáscara. ¿Te acordás del frasco de alabastro? ¿Qué tenía adentro el frasco de alabastro? Un perfume de nardo puro de gran precio. ¿Qué era lo que valía, el frasco o lo que había adentro? Porque el frasco es el que veíamos en Corintios recién. El alabastro es una piedra semipreciosa, pero lo que valía no era el alabastro, no era la piedra, era lo que había adentro. Ahora, para que puedas salir, fue necesario que el frasco se rompa, se quiebre. ¿Qué te quiero decir? Vos podés llegar a tener hasta el Espíritu Santo dentro tuyo y ser un perdedor. Sonó fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque funcionás vos nomás. Es como decirle, es como invitarle al Señor a manejar el auto. Y cuando la cosa se pone difícil, le decís, sentate, correte acá, que ahora lo agarro yo al volante. Y bueno, manejarlo vos, estrellate vos. Entonces, Él va con vos, pero no lo dejás actuar a Él. Tenés el Espíritu Santo confinado a lo más profundo de tu ser, en lugar de hacer que se manifieste el Señor. Claro, esto suena fácil predicarlo, pero qué difícil es. ¿Sabe por qué? Porque quebrar el frasco no solo es vaciarse, es morir. Por eso el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz, eso habla de muerte, y sígame. ¿Querés que la gloria de Dios se manifieste sobre tu vida? Como dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 60. No, note que dice, en el 60, verso 2, creo que dice que tinieblas cubren las naciones, oscuridad de las naciones, tinieblas, ¿cómo es que dice? Más sobre ti. A ver, pongan Isaías 62. Porque aquí que tinieblas cubren la tierra y oscuridad de las naciones, más sobre ti, y sobre ti, ahora para que la gloria sea vista, hay que quebrar el frasco, porque cuando las teas ardientes estaban adentro, nadie las veía, pero cuando los quebraron, los enemigos vieron la luz. Cuando los quebraron, la gloria de Dios se manifestó sobre esos hijos de Dios. Sobre ti será vista su gloria, siempre y cuando quiebres el frasco, siempre y cuando estés dispuesto a morir al yo. ¿Amén? Voy a leer el verso 21, con esto vamos terminando, Pastor Alejandro. Aquí viene la victoria ya. Y qué victoria, ¿no? Y no la victoria de Gedeón y su gente, la victoria del Señor, porque con 300, como te dije, no se puede vencer a 135.000. Léalo usted y va a ver que era de 135.000. No tengo tiempo yo ahora. Aquí queda evidenciado que no es con ejército ni con espada, sino con su espíritu. Frente al enemigo ya no hay más nada para hacer. Todo lo que tenías que hacer lo hiciste. Cuando quebraste el frasco ya no hay más nada para hacer. Cuando rompiste el cántaro, el resto lo hace Dios. Lo único que hicieron ellos, lo dice en el verso 21, es que estuvieron firmes. La orden fue, quédense firmes. En varias oportunidades, yo te lo leo a esto, y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyó. Los ejércitos enemigos huyó, dio gritos y corrió. Lo único que hizo Gedeón fue quebrar los frascos y permanecer firmes. Dice por allí la Biblia, paraos, estad quietos, y ved la salvación de Dios. Eso nos habla de estar firmes en él. Una vez que hayas hecho todo lo que tenés que hacer, déjalo, el resto lo hace el Señor. El imposible lo hace el Señor. El vencer a los 135.000 lo hace el Señor. Yo quisiera que te pongas de pie, por favor. También en el libro de Éxodo, se nos dice, por ejemplo, en Éxodo 14, cuando se habla del cruce del Mar Rojo, dice, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Aleluya. Porque Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Señor, necesitamos que pelees nuestras batallas, que pelees nuestras luchas. Pero hemos visto un proceso, Señor. El valiente tiene que salir a dar la cara, y vimos todo lo que hay que pasar. Y la parte más difícil, vaciar el cántaro y quebrarlo después. ¡Ay, qué complejo! Señor, yo sé que acá hay mucha gente con su cántaro vacío y lleno del fuego, pero está dentro el fuego, no sale. Señor, y en mi propia persona, ¿cuántas veces cuesta quebrantar el cántaro? Señor, líbranos de todo aquello que impida que tu gloria se manifieste y salga. Señor, en el nombre de Jesús, nos levantamos ahora contra todo Madianita, gigante, sea cual sea, y se llame como se llame. Usted sabrá cuál es, ya se lo dije como diez veces esto. Señor, y proclamamos tu victoria en el nombre de Jesucristo. Señor, ayudanos, y danos esa fuerza, porque el poder más grande que nos puede dar tu espíritu, no hay impulso ni poder más grande que nos puede dar tu espíritu, que es el llegar a entregar a nuestra propia persona, a nuestro propio ser, quebrantar el frasco, Señor. Ayudanos, Padre, en el nombre de Jesús. Tu gracia, tu misericordia, tu unción, Señor, sea la encargada de obrar en nuestros corazones, Padre. No queremos tener el fuego ardiendo adentro, solo ardiendo adentro, que se vea, Señor. Que se vea, Señor. Nosotros sabemos que te tenemos, pero a veces el mundo no tiene idea que te tenemos, porque no ve la gloria, no ve el poder, no ve la luz en nosotros. Señor, queremos quebrantar ese frasco, queremos quebrantarlo, Señor. Que aparezca tu gloria, que se deje ver sobre nosotros. Que los enemigos, al ver a esa tu gloria, Señor, salgan huyendo despavoridos, como salieron huyendo estos 135 mil marianitas, que se terminaron matando entre ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, levanta, bendice la vida de cada uno. Comience a orar, comience a aclamar, hermano querido. Amén.